La esperanza es lo último que se pierde. Los empresarios, los emprendedores, somos personas de optimismo. Soy optimista, soy naturalmente optimista y en este caso creo que vale la pena hacerlo. Para el 2019 hay bastante incertidumbre. Espero que la situación económica general mejore. Es difícil, es duro, pero es un camino que tenemos que transitar para volver a retomar la senda del crecimiento. Seguimos creyendo que hay una posibilidad, que hay esperanza. Creo que viene mucho mejor porque hay un piso que es muy bajo y se nos va a permitir comenzar a crecer nuevamente. No queda otra alternativa más fuerte que pensar en optimista. Con una buena cosecha como vamos a tener va a acercar muchos dólares al país. A partir del segundo semestre ya empezaremos a ver los primeros síntomas de la recuperación económica. Somos un país que tenemos todo para competir a nivel mundial. Y que seguramente el país encontrará el camino para volver a crecer. Creo que va a ser un muy buen año. Que sea un buen cierre de año y a no bajar los brazos. Que sea un buen riesgo. Gracias.